Bueno, estamos en la Comisión de Turismo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Se está constituyendo dicha comisión y estamos recibiendo al Ministro de Turismo y Deporte, Matías Lámez. En principio, desde ya agradecer la participación de todos los integrantes de esta comisión, diputadas y diputados representantes de todo nuestro país y en particular del Ministro a prestarse a esta conversación y a este control republicano y distribución de tareas que nuestro diseño constitucional nos da. Así que muchas gracias por estar aquí. La actividad turística, con la pandemia, está sufriendo un parate enorme y debe ser uno de los sectores con mayor dificultad para volver a arrancar. Así que es de una sensibilidad especial para quienes integramos esta Cámara, de todos los colores políticos, por supuesto, y que estamos comprometidos con el turismo argentino y además comprometidos como estamos, sabedores de que es una fuente de riqueza, de empresa, la industria sin chimenea del mundo, que más ha crecido en toda esta década. Es una esperanza para muchos argentinos, así que atentos a eso, que queremos escuchar al Ministro en una breve introducción. Y por supuesto, después va a haber oportunidad de preguntas para 15 diputados y diputadas que están encriptos. Esas preguntas, la mecánica será la siguiente. Tendrá cada cual dos minutos para hacer una pregunta concreta con su introducción y luego al final el Ministro va a responder todas para un cierre definitivo de la comisión que haré yo nuevamente. Paso, antes de darle la palabra al Ministro Matías Lámez, a darle la palabra al Vicepresidente de la Comisión de Turismo y representante del Frente de Todos, Ramiro Fernández Patria. Así que pongamos la palabra a él también para un breve saludo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión, diputado Alfredo Cornejo. Un gusto de poder compartir con el Ministro de Turismo de Puerto de la Nación, Matías Lámez. Muchísimas gracias por tu disposición a conversar hoy con los diputados de la Comisión de Turismo, pero también nos llegan comentarios del sector privado, tanto hoteleros, gastronómicos, de la CAEBIT, del permanente contacto que están teniendo contigo, con tu Ministerio, incluso con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, que ha recibido allí al sector en los primeros momentos de la declaración de esta pandemia, allí por el 20 de marzo de este año. Sin duda, como decía el Presidente, estamos ante un sector que es quizás el más castigado ante esta situación, porque sabemos que el virus no viaja con el aire, el virus viaja con las personas, y la industria que nosotros representamos es la industria del viaje, justamente. Por lo tanto, para cuidar la salud tuvimos que clausurar o disminuir el traslado de las personas. Esto hace que nuestro sector tenga muchas demandas y mucha incertidumbre, y hoy se hace más clara que nunca la necesidad y la presencia del Estado para que intermedie, atempere los impactos negativos en una cadena donde hay un consumidor que ha pagado un viaje, un intermediario que lo ha vendido, que es una agencia, y un prestador de servicio, un hotelero, que debía prestar ese servicio, y en esa cadena se generaron problemas de pagos, de cobros, y bueno, y hace falta que tanto Defensa del Consumidor como el Ministerio de Turismo ahí tengan mucho que ver. En ese sentido, bueno, como decía, creo que las medidas que tomó el Gobierno Nacional nos dan algunos resultados muy contundentes, que hoy en nuestro país tengamos 273 fallecidos por el virus, a comparación de, por ejemplo, Brasil, que va por los 8.000 fallecidos, o Estados Unidos, donde las líneas aéreas de cabotaje aún siguen funcionando, y eso ha contribuido a que hayan más de 73.000 personas que hayan fallecido, creo que ese dato es elocuente de lo acertada de esta medida que se ha tomado, entendiendo a la vida como el valor más supremo que hoy tenemos que cuidar por encima de lo económico. Pero naturalmente que con el paso del tiempo la preocupación de los sectores económicos se va agudizando y por eso era la necesidad de esta reunión de comisión. Estuvimos negociando los días, la fecha, y hasta ayer no sabíamos bien porque estuvimos con la prueba del sistema y se lo decidió finalmente ayer, y quiero manifestar públicamente también la voluntad que puso el presidente Cornejo para que aún así la pudiéramos hacer, y por supuesto al ministro que estaba permanentemente atento a responder nuestras preguntas. Gran parte de las preguntas las hemos mandado de nuestro bloque en forma escrita, yo no quisiera extenderme mucho porque sé que son muchos los que quieren hablar. Sí decirles que me gustaría conocer qué está pensando el Ministerio de Turismo en cuanto a un protocolo de salud para el sector de turismo y transporte. Una vez que salgamos de esta cuarentena, la próxima semana entraríamos en la cuarta etapa de la cuarentena, estamos expectantes de las medidas que seguramente el presidente de la Nación va a anunciar el próximo fin de semana para esta nueva etapa, donde probablemente nuestro sector tenga seguramente algunas respuestas. Hay muchos problemas con la reprogramación de los viajes, entonces también queremos ver cómo el Ministerio de Turismo va a interceder ante el Ministerio de Transportes, ante la NAC, para poder subsanar esas situaciones. El turismo estudiantil, que generalmente a partir del mes de julio empiezan los viajes y hoy esa posibilidad prácticamente es imposible, que se pueda dar, se habla de que recién a partir del fin de año lo puedan hacer. Entonces hay muchas agencias que tienen la preocupación de cómo van a poder seguir adelante y si hay algún mecanismo, algún financiamiento, el fondo fiduciario que tiene el Ministerio, que en el año 2017 no se había otorgado, si hay alguna posibilidad de que se asigne a este sector. Para los hoteles y los gastronómicos también, algunas medidas económicas, si hay de créditos para que puedan sostener sus actividades. Y bueno, en línea general es más que nada decirle que desde el Parlamento estamos dispuestos a acompañar con todas las leyes que sean necesarias para sobre todo los temas impositivos, temas económicos, que ayuden a este sector que va a ser el que más le va a costar recuperarse, el último a recuperarse, pero siempre entendiendo que va a poner todo el apoyo a este sector porque preservamos la vida por sobre todo el valor que tengamos por delante. Así que muchas gracias y felicitaciones a todos los compañeros de la Comisión, de todos los bloques, por el intenso trabajo que vinimos haciendo en este sector. Y gracias, Ministro, por escucharnos. Bueno, tiene la palabra el Ministro Matías Lámenes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Un placer estar con ustedes conversando. La verdad que, como le dije a Ramiro hace unos días, cuando empezamos a hablar, me hubiera gustado dar un informe con otra perspectiva, con otro panorama. La verdad que cuando el Presidente Alberto Fernández decidimos crear este ministerio, que, como ustedes saben, anteriormente tenía la jerarquía institucional de secretaría, apostamos al turismo como uno de los ejes del desarrollo económico de la Argentina en estos cuatro años. Así lo concebimos. Creíamos que era un sector clave, que era un sector que iba a ser un gran generador de divisas en el momento también importantísimo que vive la Argentina en cuanto a la negociación de su deuda pública. Y la verdad que veníamos teniendo resultados extraordinarios, ¿no? Enero y febrero con un turismo receptivo proveniente de los países europeos, creciendo interanualmente por arriba del 10%, el 7% creciendo de turistas provenientes de los Estados Unidos, el turismo regional, el turismo del continente, también creciendo en forma exponencial. Y, bueno, en medio pasa esto y nos hace desviar el foco y nos hace pensar en esta batería de medidas que les voy a contar ahora y todas estas preocupaciones que manifestó recién Ramiro que tienen que ver más en pensar, como decimos nosotros metafóricamente, en llegar a la otra orilla que lograr que se quiera la menor cantidad de puestos de trabajo que en pensar cómo seguir creciendo. Lamentablemente la coyuntura nos impone esa obligación, trabajar en ese sentido. Así que lo que les voy a contar ahora es cuáles son las medidas que estamos ideando, que estamos tomando desde nuestro ministerio. Como bien contó también Ramiro, el presidente de la Nación, recibió tanto a mí como a todos los representantes de todo el sector privado hace dos semanas ya, hace 15 días. Se le planteó la problemática. Él conversaba, lo que decía Ramiro o Alfredo, yo no recuerdo de la importancia de haber tomado estas medidas sanitarias a tiempo, cómo nosotros sentíamos como gobierno nacional que estaba dando resultados en ese sentido, pero que también entendíamos y mirábamos de reojo a la economía. Y en ese marco fue que se iba a la reunión con el presidente Alberto Fernández. Voy a hacer un breve relato de esa reunión. Creo que seguramente muchos de ustedes integran esta comisión, tendrán contacto con el sector privado, sabrán que se fueron muy conformes a la reunión, que el presidente comprendió perfectamente la problemática del sector, que inclusive hay un compromiso de extender todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional hasta acá, que tienen que ver, como ustedes saben, con la eximisión hasta el 95% de las contribuciones patronales, que tienen que ver con el pago de la mitad de los salarios. Este es un beneficio que ahora voy a dar números más concretos, pero al cual ha excedido la inmensa mayoría de las empresas del sector y al cual ha excedido la enorme mayoría por arriba del 85% de los trabajadores del sector. Claro, la preocupación tiene que ver no solamente con él ahora, sino, como decía recién bien Alfredo, con lo largo que va a ser esta crisis, con cuánto tiempo va a tardar nuestro sector en recuperarse, y en ese sentido tenemos un compromiso del gobierno nacional de ayudar al sector, por lo menos hasta octubre, que es cuando nosotros creemos que se puede empezar a reactivar, cuando puede empezar a haber algún tipo de normalización, muy lenta, por supuesto, de lo que tiene que ver con el turismo. Nosotros hemos creado un parco más detalles, pero que hemos creado en el marco del Ministerio un observatorio para ir viendo el comportamiento de la gente, para ir entendiendo qué está pensando la gente, para también empezar a conocer cuál es la expectativa, cuál es el deseo que puede tener la gente que tenga posibilidad de hacerlo, de viajar una vez que se levante esta cuarentena o que terminemos de pasar este momento durísimo que estamos viviendo. El Ministerio, como ustedes saben, está dividido en dos grandes áreas, una es la de deportes, la otra es el turismo, específicamente en turismo, tiene un presupuesto asignado que está compartido por el ImproTur también, que es el Instituto de Promoción Jurística, que trabaja en la promoción de la Argentina en el exterior. Esos dos presupuestos son de alrededor de 5 mil millones de pesos. La verdad que es un presupuesto que cuando uno lo piensa, sobre todo con las diferencias cambiarias y con la asignación cambiaria que hemos tenido en el último tiempo, a veces se hace difícil trabajar en el exterior con ese presupuesto, pero como le decía, veníamos consiguiendo resultados muy buenos y teníamos sinceramente una expectativa enorme con lo que podía pasar este año. Argentina es líder en la región en turismo receptivo, recibe el año pasado más de 7 millones de turistas. Este año las expectativas nuestras eran superarlo, pero bueno, volviendo lamentablemente a lo que nos acapara la atención ahora, les quiero contar que estamos ideando un plan muy concreto de medidas, hemos armado también un comité de crisis con la participación del sector privado, con la participación del Ministerio de Transporte, con la participación del Ministerio de Economía y del Ministerio de Producción también, que se va a reunir en los próximos días. Este comité de crisis tiene como objetivo por supuesto sentarnos en la mesa a idear mecanismos, a idear herramientas para acompañar a las empresas y sobre todo para perder la menor cantidad de puestos de trabajo posible. Nosotros quedimos absolutamente convencidos que el turismo va a cumplir un rol estratégico en lo que viene una vez que pasemos esta pesadilla. No tenemos ninguna duda de eso y por eso queremos y necesitamos que el sector privado llegue de pie. Por eso hemos ideado esta batería de medias que les voy a comentar ahora. Necesitamos el sector privado nosotros lo vemos como un aliado, como un socio, por eso queremos cuidarlos, cuidar la mayor cantidad de empresas posible, cuidar los puestos de trabajo, sabemos lo importante que es cada puesto de trabajo que se pierde lo difícil que es poder recuperar una economía que va a estar complicada después de esta situación. Así que paso a detallarles algunas de las medidas concretas. Estamos destinando una suba muy importante que prácticamente es casi el total del presupuesto del Ministerio y del Implotur con 4.500 millones de pesos que vienen compuestos por diferentes fuentes de financiamiento. un gran programa de ayuda del sector privado de alrededor de 2.800 millones de pesos. Ese plan está ideado en el corto, en el mediano y en el largo plazo. El corto plazo tiene que ver con esto que les digo, con auxiliar a las empresas a que puedan llegar al otro lado, al otro orilla. Casi todas las empresas como les decía recién han accedido a los beneficios del ATP, han tenido la posibilidad de que el Estado les pague más de 200.000 trabajadores del sector, han cobrado hoy la mitad del sueldo, se los ha depositado hoy en el Estado Nacional. Alrededor del 80%, para ser preciso, el 85% del total de los hoteles han accedido a este beneficio. El 80% de los restaurantes y el 92% de las agencias de viaje, así que estamos con porcentajes altísimos en ese sentido. Pero sabemos que a pesar de la negociación que han tenido con el sindicato, le puede no alcanzar. Sabemos que a pesar de eso puede haber algunos actores del sector que estén pensando en que aún con toda esta ayuda no lleguen. Bueno, para eso, digamos, este programa va a tener dos grandes componentes, dos grandes ejes, por un lado, aportes no responsables y por otro lado, créditos con una tasa muy grande, con una tasa consolidada. Esto va a tener financiamiento internacional, estamos muy avanzados, seguramente lo anunciaremos la semana que viene. Como le decía, son 2.800 millones de pesos para asistir al sector privado, para asistir a estas empresas que ya nos vienen planteando la problemática que tienen. Otra herramienta a la cual le hemos triplicado el presupuesto son los 120 millones de pesos que vamos a destinar para un programa que se llama Fondetour. Esto es para pequeños prestadores, más allá de que tenemos también la herramienta con créditos a tasa cero. Hemos desarrollado una herramienta específica para nuestro sector con este programa que lleva el nombre de Fondetour que está destinado justamente al sector más informal, al sector más débil, digamos, al sector más frágil, al sector más vulnerable que son los pequeños prestadores que seguramente dan en sus provincias que tienen, no sé, un bote de cabalgatas, digamos, el sector turístico tiene mucho de ese componente y parece que hemos ideado esto que son aportes no reembolsables por alrededor de 100 millones de pesos con un tope de hasta 300 mil por emprendedor. El otro programa que tenemos y que también es muy ambicioso y que tiene un doble rol, ¿no? Tiene por un lado el rol de apostar al turismo, de que siga creciendo, de que sigamos viendo el turismo como una herramienta clave en el desarrollo de la Argentina y así la concebimos nosotros, pero también un rol dinamizador de la economía con la obra pública. A través del impuesto país, nuestro ministerio tiene aproximadamente 1.400 millones de pesos, nosotros creemos que la recaudación, esa es la estimación que teníamos, creemos que se puede ver afectada, pero esos 1.400 millones de pesos van a ser volcados íntegramente a las 24 provincias para obras de desarrollo turístico. Cada una de las provincias seguramente ustedes estarán al tanto, ya nos han pasado los proyectos, estamos en la fase de definición de los proyectos ejecutivos, estamos con idas y vueltas con devoluciones por parte de nuestros equipos técnicos a las provincias, a los gobiernos provinciales, a los equipos de turismo de los gobiernos provinciales para empezar con la obra cuanto antes. ¿Cuál es el mandato que tenemos del Ministerio de Economía y del Presidente de la Nación? Que estos fondos estén rápidamente en las cuentas de las provincias para que se puedan empezar a ejecutar, porque como les decíamos tiene este doble rol, por supuesto, cuidar la industria del turismo, seguir, que siga creciendo, apuntar al mediano y a largo plazo, sabemos que hoy por ahí pensar en una obra para el turismo parece raro porque hoy estamos sin turistas, pero sabemos también la importancia que va a tener cuando esto se normalice el turismo y además estamos convencidos que Argentina como destino seguro, como un país en el cual el coronavirus lo hemos podido controlar, eso también para nosotros en el futuro va a ser una gran ventaja, inclusive nos parece que va a ser una fortaleza a la hora de promocionar el destino argentino. Cuando hablamos de este plan, hablamos, como les dije, de este doble rol, por un lado ajustar al turismo y por otro lado les dije el revitalizador de la economía, de la importancia que va a tener un carácter alrededor de 60 a 70 millones de pesos por provincia para doble pública. Esos son los tres grandes programas que tienen que ver con la ayuda del sector particularmente ahora. Ramiro marcaba muy bien algunas problemáticas que deben tener ustedes en las provincias y que tienen que ver específicamente con esta situación, la reprogramación de vuelos, la reprogramación de viajes, el turismo clientil. Bueno, en esto yo voy a ser muy franco y les quiero decir que que es una situación compleja porque lo he visto en algunas de las preguntas que ustedes me fueron mandando. Nosotros tenemos que atender los dos lados del mostrador. Tenemos que cuidar y velar por los intereses de los consumidores sin ninguna duda. Pero también tenemos que velar por los costos de trabajo. Si nosotros mandáramos a todas las agencias a devolver el dinero inmediatamente como pretendan algunos consumidores seguramente con razón también les estaríamos mandando la quiebra. Entonces nos quedaríamos con el consumidor sin recibir el dinero y sin agencia y sin puesto de trabajo. Entonces lo que estamos haciendo es junto con el sector privado trabajando en un marco de reprogramaciones que nos permita cuidar los intereses por supuesto de los usuarios, cuidar los intereses de los consumidores. Estamos trabajando también con defensa del consumidor pero a la vez cuidar los puestos de trabajo. Es una situación absolutamente excepcional es una situación anómala que requiere también requiere herramientas excepcionales requiere soluciones extraordinarias. En eso estamos pensando. El turismo estudiantil decía recién Ramiro y es una pata que por ahí algunas provincias las toca y otras no pero lo quiero decir puntualmente porque todos o conocen o tienen hijos que están viajando o tienen conocidos familiares que están pagando una cuota es un problema grande son alrededor de 150.000 los chicos y chicas que tienen que viajar durante el transcurso de este año y es muchísima la cantidad de puestos de trabajo que genera y además es importantísimo para algunas economías regionales ustedes de algunas provincias en particular lo deben saber mejor que yo. Estamos trabajando con el ministro de Educación Nicolás Trota ya hemos tenido dos reuniones en un sentido en un principio la solución propuesta por lo que pudieran viajar durante la relación por supuesto que son todas medidas que estamos diseñando que estamos ideando y que no son definitivas porque la verdad y lo cierto es que tampoco sabemos cuándo se va a reiniciar el ciclo escolar entonces es complejo tomar decisiones en ese sentido cuál es la idea hoy si todo se siguiera desarrollando como lo viene haciendo nosotros tenemos la idea de que esos viajes se puedan hacer una vez finalizado el ciclo escolar entre diciembre y febrero hay una solución que nos plantea el sector privado que es autorizar por lo menos cinco días de faltas desde septiembre a diciembre es más complejo porque la verdad que se han perdido muchísimos días de clase entonces eso es un tema que tenemos que terminar de definir con educación pero que es complejo porque la verdad que uno de los grandes problemas que hemos tenido este año es la pérdida de días de clase por parte del sistema escolar de todo el país así que es un tema de difícil resolución hablaba también antes Ramiro de este fondo de este fondo que tenemos por ahí para los que no están tan en el tema es un fondo que existe desde hace unos años en un fideicomiso se llamó Cota Cero el 60% de ese fideicomiso se distribuyó entre las agencias y hay un 40% que todavía está en ese fideicomiso una solución eventual y que se plantea mucho como comentaba recién Ramiro es que ese dinero se pueda repartir o pueda servir para cubrir a las agencias que quieran la verdad es que hoy ese dinero está judicializado porque el 60% se repartió entre las agencias y el otro 40% hay un par de algunos padres que dicen que la cuota es cero que corresponde a esos padres que pagaron en su momento la cuota y no las agencias pero lo que les quiero lo que les quiero manifestar a grandes rasgos es que la ayuda estatal en términos de este programa de ATP que hemos implementado alcanzó prácticamente a todo el sector como les decía recién hemos tenido en todas las actividades arriba del 80% el total de los trabajadores arriba del 63% también todas las actividades de lo que tiene que ver con cantidad de empresas y acá nos estamos contando todos los monotributistas que también tenemos en el sector que sabemos que se han inscrito es más difícil de identificarlos porque el nomenclador de la AFIP no te lo permite pero sabemos que se han inscrito muchísimos del sector y que les han salido los beneficios hemos también abierto una línea directa desde el ministerio para asistir a empresas para que puedan acceder a estos beneficios esto es importante porque muchas empresas no estaban preparadas las hemos asistido desde el ministerio así que a grandes rasgos les diría que esas son las grandes herramientas que tenemos estamos trabajando en unas resoluciones que tienen que ver específicamente con paliar la situación del sector y con casos puntuales que si a ustedes les parece bien es una página que voy a abrir después de sus preguntas porque sé que muchas de sus inquietudes tienen que ver con eso entonces la voy a abrir después de sus preguntas para finalizar les quiero contar que también el ministerio tuvo un rol absolutamente determinante en el medio de la pandemia para colaborar con el ministerio de salud tanto de Nación como de Buenos Aires como de Buenos Aires hemos puesto a ustedes a disposición para que puedan hacer el aislamiento preventivo quienes venían del exterior hemos trabajado junto a todos los ministerios en el comité de crisis que se armó justamente para trabajar en el tema coronavirus y hemos tenido resultados satisfactores en ese sentido y hemos logrado aislar y detectar muchos casos de quienes venían del exterior a tiempo para que no hubiera circulación comunitaria del virus de esta gente que volvía a sus provincias con respecto a cuáles son nuestros planes de mediano plazo les diría y cuál es la contraprestación que nosotros estamos pidiendo con esta asistencia quiero marcar solamente dos cosas que me parece que son importantes aquellas empresas que accedan a estos beneficios se les va a pedir capacitación porque como les dije antes un plan que tiene corto, mediano y largo y en el mediano nosotros estamos pidiendo a los empleados de esas empresas y a los propietarios a los dueños de las empresas que capaciten a su personal creemos que tenemos una gran oportunidad en lo que tiene que ver con el asistente argentina es el país de América Latina de América del Sur que más turismo chino recibe alrededor del año pasado de 140 millones de chinos salieron al mundo nosotros creemos que Argentina en el pasado recibió 80.000 fue líder en la región pero creemos que es un número que Argentina lo puede potenciar muchísimo entonces vamos a trabajar en capacitación en idiomas vamos a trabajar en lo que tiene que ver específicamente con el día después en protocolos de salud nuestro equipo está trabajando en protocolos junto con el Ministerio de Salud yo estimo y espero poder anunciarlos este fin de semana o principios de la semana que viene pero son protocolos específicos que van a indicar cómo se tiene que trabajar en los hoteles cómo se tiene que trabajar en los restaurantes cómo se tiene que trabajar en la sentencia de viaje esto es urgente y creo que nos tenemos que adelantar nosotros no podemos salir con un protocolo el día después de la apertura tenemos que permitirle a los empleados prepararse y adecuar sus instalaciones para este protocolo por eso lo queremos lanzar cuanto antes la idea nuestra también es presentarlo en el CFT esto es algo que nos contiene es importante el CFT como ustedes saben es el Consejo Federal de Turismo una herramienta que hasta acá estaba poco utilizada una herramienta participativa federal a la que le hemos dado mucho impulso tuvimos una reunión en San Juan sobre el mes de febrero fines de febrero principios de marzo en la cual tuvimos participación de todas las provincias de los ministros de todas las provincias la idea nuestra es que estos protocolos se validen en el CFT y esto lo quiero marcar porque es importante que el protocolo sea federal y que tenga alcance federal el otro día hablaba con algunos gobernadores de algunas provincias y les comentaba la importancia que tiene que este protocolo sea avalado y sea puesto en práctica por todas las provincias nosotros necesitamos que los 24 distritos tengamos las mismas prácticas para que cuando viene un turista se encuentre con lo mismo en cada uno de nuestros destinos la verdad que hemos tenido una muy buena recepción de todas las provincias pensamos como decía en los protocolos estos protocolos también van a tener la aprobación y también estamos trabajando en forma consensuada con el sector privado porque necesitamos que ellos nos digan si están en condiciones de adecuarse a esto que nosotros proponemos así que eso es a grandes rasgos la situación actual del ministerio en términos de ejecución presupuestaria por supuesto que todavía tenemos para para ejecutar un gran porcentaje y que estamos reasignando partidas presupuestarias porque la verdad que lo que estamos lo que estamos viendo es que alguna partida que teníamos destinada a promoción por ahí hoy no tiene mucho sentido y si tiene sentido destinarla o reasignarla al sector privado para que pueda subsistir y para que pueda llegar al otro lado de la orilla a nosotros es una es un desafío que nos tiene muy convenetrados hemos logrado conformar en el ministerio un equipo de primer nivel en términos profesionales como bien contaba Raquiro trabajamos codo a codo con el sector privado nos parece y lo dije antes lo vuelvo a decir y lo quiero recalcar que son un aliado estratégico para nosotros que potencialmente la Argentina todavía puede generar muchísimos puestos de trabajo por supuesto que es difícil decirlo en esta coyuntura pero nosotros estamos absolutamente convencidos que la Argentina puede generar muchísimos puestos de trabajo el turismo el año pasado generó 6.000 millones de turismo generó 6.000 millones de dólares de ingresos fue el cuarto día también que era de generación de turistas para la Argentina creemos que eso se puede incrementar este año va a ser difícil desde ya pero creemos que eso se puede incrementar creemos que en términos de turismo regional tenemos mucho para crecer y así estamos trabajando y bien hoy todas nuestras medidas toda esta batería de medidas que les digo está juntada a cuidar esos puestos de trabajo a cuidar al sector privado a hacer que el sector no se caiga también les cuento que desde el IproTour estamos trabajando en medidas de medial y de largo plazo que estamos contratando y que estamos haciendo un trabajo muy grande de Big Data para ir a mercados específicos para ir a consumidores específicos para ir a viajeros que sabemos que les gustó nuestro destino y para que puedan repetir estamos haciendo un trabajo de explicación y de datos muy importante que es muy novedoso y que estamos muy esperanzados y que nos traiga grandes resultados eso es todo y si al presidente le parece bien abrimos la ronda de preguntas pero sí con gusto bueno muchas gracias ministro la secretaria se le ha caído la conexión de internet así que les leo la lista de oradores perfecto escuchamos un breve una breve delay en un momentito pero se escuchó todo perfecto yo por lo menos creo que el resto también ¿no? bueno muchas gracias tiene la palabra Ricardo Huelbach luego Alejandra Vigo luego Estela Hernández luego Gabriela Burgos les ruego a todos es lo que convenimos con Ramiro y con el ministro si podemos cumplirlo es una obligación para nosotros hacer preguntas cortas concretas y obligación del ministro hacer respuestas concretas si las preguntas son concretas creo que si todos colaboramos hacemos una reunión muy productiva para el sector turístico y en general para el funcionamiento de la cámara así que les les ruego la consigna respetarla esos dos minutos estaba la secretaria para controlarlos pero lo controlo yo o Horacio el organizador si es que es posible pero estoy de regreso ahí está entonces Ana María controlamos dos minutos si te parece perfecto Ricardo Huelva sí buenas tardes señor presidente de la comisión también gracias al ministro por presentarse y también agradezco fundamentalmente el hecho de que podamos comunicarnos de esta forma y brevemente solamente expresar en principio la preocupación nuestra en la provincia de Misiones dado que uno de los grandes ingresos para nuestra provincia es el turismo somos uno de los principales destinos del país y también de ese porcentaje que dijo el ministro de personas que vienen de fuera del país al país alto porcentaje viene a las cataratas hoy las cataratas estamos con poca agua también la realidad de Puerto Iguazú que es la ciudad donde están las cataratas es compleja dado que vive de dos cosas el intercambio fronterizo el comercio obviamente que genera esto y el el gran ingreso es el turismo es una ciudad hoy que está paralizada definitivamente y una de las cosas que generó un poco de desazón señor ministro es el hecho que ha anunciado que recién en septiembre habría alguna posibilidad de los vuelos al país habilitar los vuelos dentro del país y también fuera del país la gran preocupación es que en estos días prácticamente lo que tenemos entendido por información Brasil que además nos preocupa muchísimo por la cuestión de la pandemia dado que tiene otro modo de ver la realidad y de tratar también el tema de la pandemia en estos días va a iniciar el proceso de reapertura del parque de Iguazú después de Iguazú es decir va a empezar a trabajar va a iniciar un proceso lo que genera que muy cerca de nosotros la cosa esté caminando de otra forma así que sabemos valoramos el esfuerzo del gobierno nacional nuestro gobernador está en comunicación con Matías agradecemos la posibilidad de que ese subsidio llegue lo más pronto posible a nuestro sector de turismo porque lo está necesitando fundamentalmente Iguazú que es un lugar que en este momento tiene solo esa actividad así que muchísimas gracias gracias por darme la oportunidad de expresar lo que vive nuestra provincia en este momento fundamentalmente a través del Iguazú tiene la palabra la diputada Alejandra Vigo no sé si se escucha bien perfecto bueno yo la verdad que soy nueva en esta comisión pero me parece sumamente interesante y la verdad que son tranquilizadoras sus palabras ministro de que en esta etapa tan dura que estamos viviendo los argentinos y el mundo que usted nos cuente que están trabajando y aplicando políticas de salvataje sobre todo para un sector que como bien usted describió es uno de los más afectados con esta pandemia y sobre todo pero no solamente el salvataje o ayuda o trabajar con los sectores de grandes empresas de turismo sino sobre también con los sectores de emprendedores turísticos más chicos que en el caso de Córdoba usted conoce bien son muchos y se dedican a distintas actividades turísticas así es que en ese sentido la verdad que por supuesto al igual que nuestros colegas misioneros y los diputados y diputadas que pertenecen a provincias donde el turismo es una de las principales actividades como es el caso de Córdoba me parece importante que hoy podamos contar con esos recursos que cada provincia pueda contar en este porque digo cada provincia porque insistimos con este abordaje federal donde trabajar hoy en estas condiciones para que podamos reactivar de manera importante el turismo una vez pasada la pandemia como usted bien decía me parece importante que las provincias puedan trabajar mancomunadamente con la nación en este tema que es tan importante y finalmente ministro no sé qué pasaba con el audio pero no entendí bien en una parte cuando y esa es la pregunta que quería hacerle de las acciones que están tomando con el ministro Trota de educación que entiendo es para las posibilidades futuras de los viajes estudiantiles bueno nada más que eso y por supuesto celebrar esto que usted haya decidido venir a la comisión y que podamos tener este diálogo permanente hoy la comunicación online nos permite poder encontrarnos más rápidamente y créanos que la preocupación que usted tiene y siente la tenemos en todas las provincias argentinas creo que el turismo es una de las de las de las actividades yo diría más federal que tiene la argentina porque no hay ninguna provincia de las nuestras que no tenga este un un turismo o no tenga zonas turísticas este tan importantes como como la que tiene cualquier provincia así que decirle eso ministro y por supuesto este preguntarle porque por razones de audio no no escuché bien lo que había planteado con respecto al programa con el Ministerio de Educación gracias bueno tiene la palabra Estela Hernández bueno buenas tardes a todas a todos agradecer en principio como lo hago en cada comisión al presidente de la cámara Sergio Massa que ha hecho posible que todas estas reuniones de comisiones puedan estar siendo celebradas de esta forma online este que podamos encontrarnos de esta manera también al presidente de la comisión también al compañero Ramiro Fernández vicepresidente de la comisión y a todas y a todos bueno la explicación que ha hecho el ministro realmente fue amplia y quizás contempla algunas de las preguntas que yo quería hacer yo vivo y represento a la provincia del Chubut es una provincia una gran provincia que tiene digamos un ingreso muy muy importante en cuanto al turismo ya que tiene tanto cordillera como mar y valle y tenemos muchísimas actividades por supuesto sin desmerecer como decía recién la diputada que me antecedió en la palabra que todas las provincias del país tienen en el puesto en el turismo realmente un ingreso importante nuestra provincia tiene por ejemplo ahora en junio a partir de junio se abre la temporada de ballenas la temporada de ballenas algo muy importante para la provincia del Chubut y que recibimos turismo nacional provincial e internacional es una actividad turística sumamente importante que también hace que se mueva todas las economías regionales a partir de esta actividad y también prontamente tenemos la apertura del centro de esquila olla el centro invernal estas dos actividades el avistaje de ballenas pingüineras lobería todo lo que a esto se refiere los restaurantes los hoteles el turismo regional que genera y el turismo a partir del centro de esquila olla que también es un centro de esquí que atrae a personas de la provincia nacionales y también internacionales y hace que se mueva no solo la ciudad de esquil donde está el centro de esquila olla sino todas las ciudades que están cerca que realmente tienen atractivos turísticos muy importantes bueno cuál es la pregunta con respecto a esto viendo la cercanía tanto de la apertura de la temporada de ballenas como la apertura del centro de esquila olla qué tipo de protocolos se pueden estar armando tanto en mi provincia como en otras provincias que también tienen centros de esquí por ejemplo como para ver qué se puede hacer con esto o cómo se va a poder estar ayudando por ejemplo a todos los operadores turísticos qué tipo de protocolos va a haber si bien algunas de las cosas ya el ministro las explicó con respecto a los hoteles a los restaurantes si va a haber créditos a tasa cero como para que puedan reactivarse algunas de estas actividades sabemos que es muy difícil sabemos que estamos pasando algo terrible que no conocíamos y que realmente afecta a todos los sectores pero el sector del turismo es uno de los sectores más golpeados porque en este momento no podemos tener ni siquiera el tema de turismo viajes hoteles hotelería restaurant economías regionales que se activen o sea hay muchas cosas que dependen directamente del turismo y que hoy por supuesto y es lógico que así sea por la pandemia porque nos estamos cuidando y eso es lo que corresponde que hagamos pero también tenemos que pensar en un día después también quería preguntar sobre los guías turísticos creo que esta también es una actividad muy importante porque tanto alrededor por ejemplo de avistajes de ballenas de recorridas de loberías pingüineras y me refiero a mi provincia que es lo que conozco pero también en otras sucede exactamente lo mismo hay guías turísticos que están acompañando y que hoy por supuesto ven reducida su actividad a cero y por otro lado también tener más información o más específica con respecto al turismo estudiantil porque es algo que consultan mucho qué va a pasar con esto con los papás que vienen pagando cuotas ya hace tiempo cómo se va a poder hacer de qué manera si se van a reintegrar a postergar cómo se va a desarrollar esto bueno quiero hacerlo rápido hay muchas preguntas me hubiera gustado quizás tener un poco más tiempo también para poder preparar algunas otras pero bueno básicamente estas serían las preguntas para el ministro agradecer nuevamente y bueno esperar las respuestas tiene la palabra Gabriela la diputada por Jujuy Gabriela Burgos perdimos su imagen si durante la pregunta lo puede corregir sería muy bueno muchas gracias tiene la palabra la diputada Gabriela Burgos de Jujuy buenas tardes ¿me escuchan? ¿sí? sí te escuchamos bien buenas tardes buenas tardes presidente a los demás integrantes de la comisión y al ministro muchas gracias por su presencia y por estar en la comisión sí y para hacer para cumplir con lo pautado previamente en cuanto a ser puntuales con las preguntas a ser obviamente que el tema turístico se ha visto hondamente perjudicado por el tema de la pandemia en lo que respecta a mi provincia Jujuy Jujuy ha sido uno de los destinos turísticos el año pasado más elegidos justamente porque hemos o se ha trabajado fuertemente con la parte turística y los problemas hoy en día con esto nos afectan muchísimo como a todo el país y concretamente antes de la pandemia se había comenzado a hacer las licitaciones públicas nacional a través del financiamiento con el BIP y eso había quedado con los pliegos la presentación de pliego la publicación de los pliegos cómo va a quedar eso cómo se avanza con ese tema respecto al financiamiento de la obra pública turística Jujuy han sido preaprobados tres proyectos importantes quisiera mi pregunta va direccionada directamente a cómo se va a seguir con eso porque estaban ya en la etapa de la preaprobación entonces cómo seguir ejecutando este tema una de las consultas más grandes las dudas más grandes que se recabó a través del ministerio acá ha sido cómo acceder al financiamiento sobre todo para las pymes tengo entendido que uno de los financiamientos o de los préstamos o de los proyectos era de 40 millones cómo se va a ejecutar ese tema tenemos muchísima informalidad creo que si bien se ha trabajado fuertemente por ir legalizando y normalizando la situación turística a la formalidad hay mucha informalidad aún tuve algunas interferencias cuando el ministro hizo su presentación hablo de capacitación luego de los planes a ejecutar o de las medidas a ejecutar bueno cómo se realizarían eso y para terminar con la cuarta pregunta en cuanto a las medidas que anticipó y que ya venían anticipándose anteriormente si hay alguna fecha tentativa de cuándo se van a ejecutar directamente sabemos que se viene trabajando en eso el ministro habló de presupuesto y de reacomodación de partidas presupuestarias pero la la desazón y la problemática es muy grande y seguramente no escapa a los demás provincias o zonas del país y la pregunta es cuándo se van a empezar a ejecutar algunas ya se ejecutaron pero las otras cuándo se van a comenzar a ejecutar desde ya muchísimas gracias y bueno esperamos que esta esta solución o estas soluciones a las cual esgrimió el ministro nos ayude a todos y a este sector tan importante que es o que brinda un motor importante a la economía y sobre todo a las economías regionales ayude a salir adelante o a sacar adelante a estos estas mini pymes o micropymes turísticas o comercio comunitario de pequeñas familias que se han visto altamente perjudicadas creo haber cumplido mis tres minutos y haber respetado el tiempo tiene la palabra el diputado Juan Ameri Juan Ameri sí buenas tardes buenas tardes compañeros diputados y diputadas buenas tardes presidente bueno agradecerle profundamente al ministro el estar acá agradecerle profundamente la 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 exposición la completa exposición que hizo de alguna manera el ministro en su exposición aglutinó gran parte de las preguntas que yo tenía para hacerle pero bueno a raíz de su de su charla me surgieron nuevas nuevas preguntas y nuevas inquietudes cuando se refiere a los 120 millones del Fondetour mi pregunta es ¿cómo cómo se va a implementar esto? digo porque gran parte del sector turístico de las pymes digo de las pequeñas empresas son emprendimientos familiares y muchos de ellos la mayor parte creo yo no tienen acceso a créditos por no contar con las garantías suficientes eso eso por un lado ¿cómo se va a implementar esto para poder llegar fundamentalmente a ese sector no a ese sector del turismo informal ese turismo familiar de alguna manera Salta es una provincia en la cual el turismo es prioritario es fundamental gran parte de la economía provincial se sostiene en base al turismo y a los ingresos que el mismo genera en relación al tema de los 2.800 millones de pesos de ayuda del sector privado otra de las grandes preguntas una gran inquietud que tengo es ¿cómo se va a distribuir en las provincias entre las provincias estos recursos? digo ¿cuál es la disposición la proporcionalidad de la distribución de estos fondos? y fundamentalmente ¿cómo se va a llegar a los comerciantes a los empresarios con estos fondos? ¿sí a través de la provincia o directamente desde el ministerio a través de las cámaras y distintas asociaciones que hay? y para ir terminando la última pregunta es ¿si hay alguna fecha tentativa teniendo en cuenta que la pandemia gracias a las medidas implementadas por el presidente de la nación y la gente del ministerio de salud no nos ha afectado y no nos ha golpeado tan grandemente como otros países ¿si hay alguna fecha tentativa para la reapertura por lo menos del turismo interno? Muchísimas gracias muchas gracias señor presidente y muchas gracias a todos los diputados y diputadas por permitirme Tiene la palabra el diputado Héctor Valdasi Hola Hola Ahí está tengo un programa de conectividad Hola Te escuchamos bien Héctor Te escuchamos bien No me vengo seguramente Bueno gracias presidente Bueno gracias gracias presidente gracias también al ministro por venir y prestarse a que nosotros le hacemos preguntas para poder escuchar las consecuencias y las consecuencias que está teniendo esta pandemia que realmente nos trae muchos problemas que realmente no hay un manual para lo que estamos viviendo hay enfermedades sin precedentes trae muchos problemas en todo lo que es el sector turismo creo que es el sector que más inconveniente va a acarrear sobre esta pandemia en verdad yo las preguntas que uno tenía pensado hacerle al ministro eran todos sobre todo eran sobre lo que era el presupuesto sobre lo que iba a destinar y por qué en esa emergencia esa ley de emergencia la ley 27.541 donde habla sobre la ley de emergencia pública en materia de economía financiera administración previsional fiscal no no se declaró no se declaró la emergencia en materia turística no puede ser una pregunta que le puedo agradecer al ministro reitero las otras fueron evacuadas en su presentación otra cosa que podría que yo había adelantado había enviado un proyecto y se lo había enviado al ministro era sobre el tema de una relación público-privada que muy bien dijo de que han hecho si no escuché mal un observatorio en el cual tenía participación todo lo que es el sector privado con el público ahora bien si ese sector que están trabajando pensando en el post-pandemia si va a haber un orden de prioridad para ayudar a reactivar la actividad si va a ser por rubro zonas geográficas cómo piensan poder hacer esta reactivación post-pandemia y respecto a lo último que le quiero preguntar ministro es más que todo esta forma arbitraria que tuvo el ANAC de fijar los vuelos a partir del primero de septiembre y no haber una mesa de negociación justamente con el ministerio de transporte el ministerio de turismo todas las compañías aéreas la compañía aérea de bandera también la TAM y las low cost para poder analizar también el lujo que tiene de cantidad de trabajadores que tienen esas empresas y que realmente hay que trabajar con un protocolo me parece que es importante poder destacar y empezar a pensar qué va a hacer por eso digo esta fecha que ha puesto el primero de septiembre me parece un poco arbitraria y quiero preguntarle si él tiene acceso a tener la posibilidad de poder armar esa mesa que reúna todos estos sectores y puedan trabajar pensando en qué se va a venir después de la pandemia a ver con protocolos o con hechos que realmente pueda venir la aero comercial bueno nada más ministro también quiero ir adelantando que siguiente la comisión de deporte en esta semana la semana entrante seguramente lo vamos a estar invitando también a participar y a que nos cuente todo lo que se está desarrollando del ministerio de turismo y deporte en ese tema muchas gracias tiene la palabra la diputada Maida Cresto ¿qué tal? buenas tardes ¿me escuchan? sí buenas tardes ¿me escuchan bien? ah bueno bueno muy buenas tardes muchísimas gracias ministro la verdad que es un placer tener esta oportunidad de diferentes diputados de diferentes provincias poder interactuar pedirle informes hacer sugerencias en función de las distintas realidades que tenemos cada uno en nuestras provincias creo que desde un primer momento el presidente manifestó su fuerte compromiso federal en esta gestión y bueno de hecho se está se está demostrando día a día yo vengo de hace unas horas despedir al ministro Gabriel Catopodi que estuvo hoy recorriendo nuestra provincia firmando convenios con intendentes con nuestro gobernador y trabajando fuertemente para reactivar la obra pública y así generar empleo ¿no es cierto? que eso es lo que va a dinamizar en definitiva la economía muy contenta porque ya ha respondido varias de las preguntas que yo pensaba plantearle si me gustaría no sé quizás lo dijo pero por ahí se cortaba la transmisión si se está pensando en algún programa o plan para propiciar el desarrollo del turismo interno teniendo en cuenta que bueno seguramente las fronteras van a ser lo último que se habilite y bueno con todos los protocolos que se requieran pero sería interesante ir sabiendo de si se está pensando ¿no? de algún programa o plan en ese sentido ¿no? para fomentar el desarrollo del turismo interno en todo el territorio argentino ¿no? y lo mismo quizás lo dijo pero bueno si se está pensando en alguna línea de crédito especial para el sector turístico y bueno yo soy de la provincia de Entre Ríos y aquí lamentablemente se está sintiendo muy fuerte el impacto de toda esta crisis que se está viviendo producto de la pandemia fundamentalmente en el sector termal aquí nosotros tenemos todos los complejos termales cerrados y bueno realmente hay una muy difícil situación no solamente del sector termal sino de todos los sectores que están enlazados con el sector termal hablemos de pesca deportiva de las fiestas y ferias gastronómicas que no se van a hacer el turismo de reuniones también que es muy importante en mi provincia y todo absolutamente paralizado ¿no? la pregunta puntual es si se está pensando en alguna medida para este sector y más aún teniendo en cuenta que es un sector que toca a más de 20 provincias en nuestro país ya que bueno son más de 20 las provincias que hoy están explotando recursos termales y que se encuentran en esta misma situación así que bueno simplemente eso muchísimas gracias y ojalá que podamos seguir teniendo a futuro otras tantas oportunidades como estas para interactuar y para poder pedir informes y también sugerir en función de las diferentes realidades que cada uno tenemos muchísimas gracias tiene la palabra el diputado Federico Samar Vide buenas tardes gracias presidente ¿me escuchan bien? bien en primer lugar voy a tratar de ser muy concreto el presidente de esta comisión junto con el diputado Gustavo Mena de Chubut presentaron un proyecto al cual muchos de nosotros de miembros esta comisión han adherido declarando la emergencia en el sector turístico pero además de la declaración de emergencia propone instrumentos fiscales y crediticios para la actividad que como bien sabemos está en una situación de extrema gravedad así que sería bueno conocer la posición del ministro frente a este tema y solicitarles que lo podamos tratar próximamente en la comisión hay mucha expectativa del sector con este proyecto en segundo lugar respecto a los profesionales del sector y a los guías de turismo soy de San Rafael Mendoza una ciudad que se consolidó como marca turística durante los últimos 25 años créanme que los profesionales del sector están en una situación crítica entonces más allá de que algunos hablo de los profesionales que no están en relación de dependencia y que son monotributistas porque no trabajan con un solo prestador y si bien algunos han podido acceder al IFE en general ha habido muchos problemas en la aplicación y es un reclamo que creo que la mayoría de acá está recibiendo en tercer lugar una pregunta respecto a los ATP la asistencia al trabajo y la producción para empresas nuevas porque como lo que se solicita es la comparación de la facturación del mes de marzo contra periodos anteriores hay que prever esta situación de empresas nuevas para premiar el emprendedorismo en Argentina también otra pregunta respecto a planes de pago de AFIP hay una moratoria hoy vigente ministro que una moratoria una moratoria de AFIP quería comentar algo con lo que te referís a empresas nuevas hoy salió en el boletín oficial la normativa para empresas nuevas están incluidas en el ATP está en el boletín oficial de hoy perfecto muchas gracias entonces buen punto la moratoria de AFIP tiene el primer vencimiento en julio y lo que solicitamos es que específicamente para el sector turístico lo hemos solicitado en general pero como este sector es el que más sufre la gravedad de la situación que la falta de pago de una cuota no sea causal de la caída del plan de pagos esto para trabajar a futuro con AFIP es muy importante también también hay un crédito del consejo federal del CFT con tasa menor del 10% que se está hablando con el sector ver si tenemos novedades de esa línea de ayuda por último un reclamo histórico del sector que es el tema de derechos autorales hasta el 31 de marzo estuvo vigente un decreto del gobierno anterior hoy los 5 derechos autorales en Argentina representan lo mismo que paga un hotel en materia de ingresos brutos y esto lo paga por ejemplo un cabañero que tiene dos cabañas por tener un televisor en la habitación son 5 derechos autorales insisto ya llegó Zagay la cuota de este año llegó la cuota anual por supuesto nadie la ha pagado pensemos que en una situación donde los complejos turísticos están cerrados esto es una estafa entonces la propuesta es en el corto plazo en lo coyuntural suspender el pago de derechos autorales para la actividad turística en Argentina este año y en el mediano plazo regularlos para que tengan un límite un tope razonable porque los derechos autorales que se pagan en Argentina son de 16 veces lo que se pagan en España no tengo nada contra los autores contra los compositores pero tiene que tener un límite lógico y la propuesta es ordenar la actividad y por último una última pregunta el diputado Meri hizo referencia recién al fondo del BID para turismo instrumentar mediante créditos o mediante subsidios gracias tiene la palabra el diputado Ricardo Daibes de Santiago del Estero señor presidente agradezco la posibilidad de que estemos reunidos en la comisión de turismo al señor ministro que ha sido muy elocuente en sus disposiciones creo que hasta este momento la inquietud las preguntas las necesidades que se van planteando de cada uno de los diputados uno puede ir haciendo las suyas porque es un lugar común prácticamente entre todos nosotros por lo tanto dejo de lado algunas preguntas que tenía pensado hacer porque lógicamente están ya inmersas en las exposiciones de los diputados precedentes que han sido muy elocuentes y también en muy buena forma de presentar y de hacer las preguntas lo que a mí me parece me quedó un poco pendiente de la exposición del ministro es cuando habló de comité de crisis me parece muy interesante un comité de crisis yo creo que no sé si es el nombre que es más correcto en este caso yo creería que teniendo en cuenta que en el país se genera ha generado esta situación una gran incertidumbre todo el sector turístico en todos sus estamentos necesita fundamentalmente certezas y para tener certezas es necesario hacer un estudio un diagnóstico de la situación yo creo que para esto deberíamos trabajar se debería pensar no sé si estará en condiciones estará en condiciones de hacerlo una mesa de trabajo regionales donde participen las provincias participen también la nación por supuesto porque no todas las ciudades tienen las mismas características no todas las sociedades las ciudades tienen las mismas situaciones coyunturales o permanentes que se puedan haber producido a partir de esta pandemia y lógicamente esto necesita un diagnóstico muy importante de parte de todos nosotros para que podamos tener certezas en cuanto a cómo está la situación porque en cada una de ellas porque hay algo que nos estamos olvidando es el factor humano y ese factor humano que significa defender los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país fundamentalmente y ese es los miedos que en este momento deben tener todos y cada uno de los ciudadanos y que se produce a través de esta pandemia esta esta crisis que vivimos a partir del virus entonces habría que preguntarle si es posible generar mesas de trabajo de esta forma como ya se lo ha dicho en uno de los diputados también lograríamos y profundizaríamos y también encaminaríamos esta situación en base a un federalismo más presente en toda esta situación por el otro lado creo que esto esta este diagnóstico generaría la posibilidad de dar algunas propuestas porque creo que he entendido bien lo que ha dicho el ministro de que es a partir de octubre que estaría más o menos en condiciones de reabrir de todo esto entonces habría que saber si la reapertura del sistema turístico en el país va a ser progresiva va a ser abierta va a ser como en qué características va a tener en cuanto a esa situación por esa razón creo que es importante tener este diagnóstico para que podamos generar un estudio y un análisis a través de los miedos que pueda tener el turista los miedos que puedan tener los receptores los receptores todos y cada una de las provincias de las ciudades a donde el turismo es muy fuerte y de esta forma poder ir paliando la situación y generando hasta algunos análisis y algunas presencias y algunos estudios y quizás capacitaciones en lo que hace sociológicamente en lo que hace al comportamiento de todos y los ciudadanos muchas gracias por la posibilidad de haber hecho haber participado y lo felicito tanto al presidente de la comisión como también al vicepresidente que han trabajado en forma ordenada para que esta reunión se hiciera en tan poco tiempo tiene la palabra el diputado Héctor Stefani hola buenas tardes a todos los miembros de la comisión éxitos al presidente y al vicepresidente con el cual ya vengo compartiendo esta comisión muchísimas gracias señor ministro por su deferencia voy a ir concreto a la pregunta que más que nada es pedirle a usted la posibilidad de que se revea la resolución 144 de fines de abril de la NAC por la cual tienen las aerolíneas prohibido vender vuelos de cabotaje nacional e internacional yo soy de una provincia de Tierra del Fuego donde el turismo es una actividad económica muy importante de hecho hay varios diputados de Tierra del Fuego en la comisión y somos también aerodependientes el avión para nosotros es el medio más importante de transporte lo que queremos ver es que se puedan vender esos vuelos por más que los vuelos no inician a partir del primero de septiembre o no se puedan hacer antes del primero de septiembre y después esa fecha irla modificando en función de siempre la cuestión sanitaria pero prohibir la venta de pasajes es lo que nos gustaría que se pueda rever porque eso haría que se ingresen divisas que la economía se movilice y además también eso nos da una idea de cómo el sector iniciaría su actividad en un futuro cercano nada más eso es concreto tiene la palabra la diputada Mabel Caparrós dentro del micrófono acá ¿me escuchan? ahí ahí está ¿me escuchan? sí bueno buenas tardes presidente compañeras compañeros gracias al ministro por estar presente bueno agradecerle y la verdad que reconocerle la tarea que va a tener que desempeñar para adelante el ministro porque el sector del turismo siempre ha sido motor de la economía en la Argentina y en este caso va a ser el sector más golpeado justamente de la economía que le va a costar más ponerse de pie hacia el futuro contestó muchas de las preguntas el ministro se anticipó algunas que nos habíamos planteado nosotros yo soy de Tierra del Fuego también al igual que el diputado Stefani y digamos a la pregunta que hacía el diputado Stefani sobre los vuelos yo lo que le querría agregar sería el tema de si tienen pensado algún tipo de tarifa subsidiada en virtud de que los costos que van a tener que afrontar las líneas aéreas después de esta crisis tan aguda van a ser digamos importantes y nosotros somos una provincia aerodependiente o sea todo hasta la vida nuestra depende de los vuelos no solo el turismo sino la vida del fueguino depende de los vuelos y la conectividad con el continente por otro lado lo que también quería consultarle es si tienen previsto algún tipo de crédito digamos a tasas más o menos razonables si fuesen a tasa cero sería mucho mejor para poder sostener los niveles de hotelería que se tienen porque hoy esa hotelería está paralizada requiere de mantenimiento requiere que no caiga la categoría y bueno para eso me parece que hay que ayudar a la hotelería en este sentido y la otra cuestión que quería plantearles si han pensado en la apertura de los centros de esquí el turismo inmediato para nosotros es la temporada de esquí que requiere digamos una capacitación especial no es imposible la apertura y todo el desarrollo de este virus sigue dándose como viene en nuestra provincia que estamos bastante controlados que estamos digamos con niveles con esa curva aplanada con lo cual digamos venimos bien y qué posibilidades hay de pensar esta posibilidad con lo cual está atado a los vuelos en septiembre debería ser antes nosotros igualmente tenemos una temporada de esquí que se extiende bastante tarde en relación al resto del país y bueno y lo otro que le quería decirle es agradecerle porque usted hablaba recién del impuesto país y yo sé por el gobierno de mi provincia y por el presidente del Infoatour que ya se están planteando la posibilidad de obras que se van a presentar en los próximos días y que digamos este proyecto de reactivación a través de este impuesto que fue tan odioso para tantos hoy va a servirle al desarrollo turístico como quizás nunca nos hubiéramos imaginado creo que cada peso vale en esto así que bueno esto básicamente agradecerle el que esté con nosotros y así como le decía que el turismo ha sido el sector que ha impulsado o empujado la economía en el 2001 fue uno de los sectores más importantes que tuvo la Argentina para salir de la crisis hoy es uno de los más golpeados y bueno sepa que cuenta con nosotros en el Congreso de la Nación para toda aquella herramienta que podamos acercarle como para poder hacerle más fácil esta tarea tan difícil que se le viene por delante muchas gracias tiene la palabra la diputada Lorena Matzen muchísimas gracias gracias presidente y gracias ministro por estar en esta reunión mire yo soy de la provincia de Río Negro donde realmente el turismo es una economía regional es una de las actividades económicas de mi provincia que mayores ingresos generan para el desenvolvimiento y el desarrollo de Río Negro usted mencionó en relación a los ATP que hoy se habían depositado y bueno le debo agradecer porque comprobé esto hablando con las cámaras de turismo y me confirmaban que hoy los que pudieron acceder a los ATP estuvieron cobrando sus empleados pero hay muchos que no ingresaron en este sistema por distintos motivos por ejemplo si sigo hablando de la zona andina a los chocolateros están inscriptos en AFIP como digamos que elabora en elaboración de comidas y bueno y por eso no habían podido acceder a los ATP lo que le quiero preguntar específicamente es si están pensando en algún mecanismo para que los que no accedieron a los ATP puedan ingresar si hay un hay un proceso para que las personas que no pudieron acceder que tenemos manifestaciones de muchas pymes vinculadas al turismo que no pudieron esa sería una pregunta la segunda pregunta que le quiero hacer si su ministerio está trabajando con AFIP digamos sabemos no es una de las actividades que ha sido más afectada creo que ha sido la actividad más afectada de todas y realmente las pymes vinculadas al sector no van a poder pagar sus impuestos por lo tanto si está pensándose en algún programa digamos relacionándose con AFIP para poder sobrellevar esta situación esa sería la segunda pregunta la tercera ya le hicieron varios diputados que tienen que ver con los vuelos me parece que fue un error poner el primero de septiembre como fecha para que se reinicien los vuelos me parece que lo que tenemos que buscar la manera es de que si funcionen en provincias como las nuestras las patagónicas digamos son muy importantes para que llegue el turismo el turismo interno inclusive es que bueno pedirle ministro si pueden rever esa medida si pueden dar alguna posibilidad con algunos protocolos específicos cuidando el sistema sanitario de que se revea digamos la activación de los vuelos para que nuestras provincias tengan un poco de movimiento en relación al turismo interno al menos que serviría ya de mucha ayuda y la última pregunta que le voy a hacer en realidad son dos una tiene que ver si están trabajando por sector sobre los protocolos para que empiecen a funcionar las actividades me preocupa por ejemplo el turismo rural que sería uno de los segmentos que también nos han acercado sus inquietudes que es como más incipiente pero que no se lo ha tenido en cuenta pero así en cada una de las actividades sería importante tener un cronograma de apertura con los protocolos específicos con el cuidado específico pero que se pueda ir trabajando en eso adhiero a lo que decía la diputada Caparrós en relación a la apertura de los centros de esquí yo creo que con protocolos de acción se puede pensar en por lo menos tener una mínima presencia que garantice algo de movimiento económico que necesitamos sobre todo para la generación de empleo la última ahora sí tiene que ver con qué programas de digamos financiamiento para infraestructura se está pensando teniendo en cuenta que se genera empleo pero también que no debemos abandonar digamos el avance del mejoramiento de la infraestructura en todo nuestro país en todas las provincias que tengan digamos actividad turística yo específicamente le quiero pedir hay una obra en Río Negro que es la bajada náutica de las grutas que bueno quiero saber si se van a reactivar estas obras que son tan importantes no solamente para mejorar el servicio de turismo sino también en este momento son muy importantes para reactivar el empleo la verdad que agradezco la reunión entiendo que venían a anunciarse todas estas buenas noticias pero necesitamos realmente que lleguen estas cosas a los sectores que tienen que llegar y en este caso al sector turístico muchísimas gracias tiene la palabra la diputada Virginia Cornejo buenas tardes ministro buenas tardes presidente de la comisión muchas gracias a todos por la participación sin duda se fue desgranando los temas que a todos nos preocupan de todas formas vamos a ser un poco reiterativos hay quienes hablaron de postergar los impuestos de la FIP etc nosotros tenemos en la comisión de turismo varios proyectos de ley que hablan justamente de los temas que nos gustaría saber si el ministro estaría de acuerdo en apoyarnos en todo lo que es la reducción impositiva en esto de que no se paguen lo que son los impuestos a las ganancias las moratorias y demás porque no van a estar en condiciones de hacerlo y tenemos que mantener viva esta actividad es fundamental sin duda para todo el país así que concretamente si está dispuesto a apoyarnos en sacar un proyecto de ley para la eximisión impositiva en sus distintos en sus distintas variantes a esta actividad hasta tanto pueda de alguna manera empezar a tomar su vuelo con respecto a lo que es al consumo presunto de los servicios es un tema que también lo escuchamos en muchas otras comisiones a pesar de estar los hoteles cerrados se sigue cobrando esto que si bien es muchas veces competencia de las provincias como ser el cobro de lo que es la potencia eléctrica sería muy bueno el acompañamiento del señor ministro y quisiera saber qué piensa de eso acá en salta hemos tenido ya reuniones con todas las cámaras estas cámaras han manifestado que no han podido acceder a todos los beneficios que ha anunciado el gobierno nacional pero es como el ministro dijo acaba hoy de salir bueno volviendo hacia atrás o mejorando los requisitos o las condiciones como para que quienes hoy están dentro de este sector puedan acceder si usted estaría dispuesto a que tengamos una comisión una comunicación directa con usted puede ser a través del presidente de nuestra comisión para que le podamos ir planteando si el acceso a a a los beneficios que se instrumentó a través del gobierno nacional llegan a nuestras como alguien lo expresó las familias prestadoras de servicio que por ser muchas veces de 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 la parte más finita de la cadena del turismo no han podido acceder ni es necesario mantenerlos con vida como un adopta turismo de aventura etcétera que se desarrolle en todas partes me preocupa mucho y lo han expresado y lo voy a volver a expresar sobre el sobre el funcionamiento de lo que es el sistema aerocomercial el haber suspendido la venta de los pasajes es una decisión que destruye el sistema cuando este sistema se pueda volver a poner en funcionamiento van a pasar más de tres meses o sea los tres meses de prohibición más los tres meses de que el sistema vuelva a funcionar así que necesitamos todos saber cómo piensa rectificar usted como ministro esto esta medida que evidentemente la hemos visto mucho como muy desacertada y ni hablar de los jueguinos que es casi su único medio de comunicación me preocupa esto que hemos escuchado si bien nos dicen que se ha vuelto atrás sobre algo que la prensa lo puso a nuestra consideración porque fueron ellos de alguna manera los que lo publicitaron con el aeropuerto del Palomar el aeropuerto del Palomar vino para poder incrementar la conectividad para que nuestros vuelos low cost puedan seguir trabajando esto trajo un enorme beneficio a todas las provincias y ni hablar del beneficio que le trajo a Salta queremos saber si va a seguir apoyando a las low cost si no se va a cerrar el aeropuerto del Palomar llevarnos nuestros vuelos low cost a Ezeiza sería directamente que esto desaparezca y por qué porque la conectividad que tiene el Palomar con el ferrocarril y demás la multimodalidad le podríamos decir pasa a que cumpla con los objetivos que tienen en el mundo entero las low cost o sea viajes baratos para mucha gente en el caso de Argentina si vamos a destruir si vamos a volvernos atrás con esta política que se había implementado sería que muchísima gente del país no pueda viajar y un enorme perjuicio señor ministro también quisiera saber qué opina usted de esta política de cielos abiertos que se ha instrumentado que hasta que no se instrumentó nuestra provincia estuvo totalmente desconectada de las otras provincias y de alguna manera perjudicó el desarrollo turístico y la economía y las economías regionales porque hoy no solamente pensamos en la conectividad internacional tan importante para traer recursos genuinos sino también lo que ha significado esta conectividad para poder llevar y traer turismo interno que es una redistribución de los recursos y que tanto lo necesitamos bueno creo que hemos preguntado muchos sobre los mismos temas pero me queda un punto muy importante desde el norte de nuestro país se está ya trabajando a través del gobernador de Jujuy a través de los gobernadores de la región en el turismo regional si bien es cierto hay que trabajar los protocolos y hay que cuidar todo lo necesario para no transmitir de alguna manera este virus que desgraciadamente no sabemos dónde está y cómo lo vamos a combatir pero qué opina el desarrollo regional del turismo y si estaría usted desde como ministro de la nación dispuesto a apoyarlo y ayudarnos a impulsarlo y esto lo han planteado desde todas las provincias que he escuchado que han ido haciendo sus correspondientes preguntas bueno señor ministro muchas gracias a usted muchas gracias a nuestro presidente y muchas gracias a todos los presentes por estar acá pendientes de esta actividad tan importante para la Argentina pero que debemos sin duda hacerla crecer y que sería muy bueno nos puedas contestar puntualmente cada una de las preguntas que hicimos muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias a todos los diputados y diputadas que han realizado sus preguntas y ahora le vamos a dar la palabra al ministro para la respuesta desde ya Matías si me permite llamarlo por tu nombre de pila la brevedad de la como han cumplido los diputados también amerita brevedad y contundencia en las respuestas casi todas agrupadas van alrededor de temas que no son necesariamente de la cartera pero que influyen sobre el sector turístico que tiene que ver con la relación con AFIP que tiene que ver con los vuelos que tiene que ver con la infraestructura etcétera una serie de actividades en el estado del turismo está transversalmente lo recorren muchos ministerios secretarías en reparticiones públicas así que es más bien una tarea de intermediación del ministro para con respecto a todas las otras áreas pero que son muy influyentes en el funcionamiento del sector turístico así que casi todas van por esa dirección las respuestas en tu boca son muy útiles seguramente para la comisión y son muy útiles para la Argentina y para el sector turístico muchas gracias y te damos la palabra gracias Alfredo si te parece breve contundente pero me gustaría ir respondiendo específicamente las preguntas de los diputados así que no nos quedan temas colgados me parece que es lo que corresponde y quedate tranquilo que lo voy a hacer sintético concreto y breve el diputado Ricardo Huelva de Misiones me preguntaba por la situación de Fuerte y Cozú me manifestó su preocupación por supuesto que como bien decimos hay algunos temas que se repiten con lo cual ahora voy a hablar de los vuelos de ANAC es una pregunta recurrente de varios diputados de la decisión de la ANAC de prohibir la venta de vuelos hasta el 1 de septiembre esa decisión es importante aclarar que estuvo originada en una situación compleja en el marco de la emergencia sanitaria en la cual algunas compañías vendían vuelos para repatriados es decir que jugaban con la desesperación de los argentinos que estaban en el exterior sin estar autorizados por la ANAC por eso tomó esta determinación es un plazo que como bien explicado recién el presidente de la comisión es un área que no depende de nuestro ministerio pero en la cual queremos aportar queremos incidir porque entendemos el perjuicio que le representa la industria agrocomercial entendemos el perjuicio que le representa el turismo en general y entendemos también como decían los dos diputados de Tierra del Fuego lo que representa para alguna zona para toda la Argentina en un país tan extenso como el nuestro pero sobre todo para algunas provincias puntuales el drama que representa la falta de conectividad en ese sentido esa es una fecha que se puso digamos tentativa la idea nuestra por supuesto es extraer esa fecha lo más cerca posible por muchos motivos para devolver la conectividad de algunas provincias pero también porque entendemos como dije antes la importancia que tiene para el sector turístico y que entendemos también que muchas empresas muchas agencias muchos hoteles e inclusive también todo lo que rodea esa economía regional van a tener un gran problema si no podemos empezar a evitar que vendan esos vuelos aunque después eventualmente se vaya esos vuelos se vayan pudiendo realizar o no en base a cómo evolucione la situación sanitaria así que la voluntad nuestra de este ministerio es trabajar con la NAC trabajar con el Ministerio de Transporte lo sabe el Ministro de Transporte lo sabe la titular de la NAC para traer esa fecha lo más cerca posible es la voluntad nuestra la hemos expresado y vamos a ir trabajando para que eso sea así como les digo es una fecha que se puso en forma tentativa y lo que se buscó frenar es justamente esto de algunas empresas que jugaban con la desesperación de compatriotas nuestros que estaban desesperados por volver a la Argentina agarrados en algún lugar del exterior entonces compraban esos pasajes vuelos que todavía no estaban autorizados por el Estado Nacional y acá quiero si no recarcar algo importante los vuelos tenían un proceso de autorización que requería por supuesto el visado el visto vuelo de salud como estamos en una pandemia como estábamos con un cierre de fronteras salud aprobaba cada uno de los vuelos y depende de dónde venía había un protocolo estricto que se cumplía y venían a zonas donde había circulación comunitaria masiva iban a un reclutamiento iban a un confinamiento en un hotel y venían de otra zona no entonces esto fue supervisado por el Ministerio de Salud fue muy bien hecho y nosotros lo que no queríamos de ninguna manera permitir que se jugara con la desesperación de los arquitectos que estaban en el exterior dicho esto explicando el motivo de la medida coincido con muchos de ustedes coincido con el planteo yo creo que hay que intentar traer esa fecha lo más cerca posible vamos a hacer esa gestión desde el Ministerio el diputado planteaba también la preocupación que tiene con respecto a la apertura del parque de Foz de Iguazú del lado brasilero bueno la verdad que es una preocupación que también tenemos nosotros pero ya en esto excede la cantera es una preocupación que tenemos en términos sanitarios la frontera con Brasil porque es la frontera terrestre por donde más la gente ingresa y la verdad que esto es un problema el hecho de que los vuelos en Brasil estén operando yo sinceramente creo que no es medida de nada creo que nosotros hemos tenido una política sanitaria diferente a la de Brasil y que estamos absolutamente convencidos de esa política que hemos tomado y que creo que nosotros consideramos que los resultados de una y otra política están a la vista más allá de eso planteaba también el diputado misionero de la importancia de que este fondo llegue a la parte de la provincia y esta pregunta también me sirve para esta respuesta también me sirve para dársela a la diputada de Jujuy que planteaba lo importante que era que llegaran rápido los fondos y de Salta también bueno les quiero decir que los fondos ya están disponibles ya se lo hemos dicho a las provincias en este momento las provincias presentaron sus proyectos nosotros le hemos hecho una devolución y ahora tienen que trabajar en sus proyectos ejecutivos o sea que acá ya la celeridad no depende de este ministerio nosotros tenemos los fondos del impuesto país acreditados en el ministerio para disponérselos a las provincias en forma inmediata eso también responde a alguna otra pregunta que me hizo algún diputado de cómo iba a ser esos fondos para obra pública para obra de desarrollo turístico que van a ser realizadas por las provincias se depositan en las provincias y son las provincias las que ejecutan esa obra con respecto a una pregunta que me hacía recuerdo a la diputada de qué provincia sobre cómo se iban a asignar bueno ese criterio de asignación va a ser muy similar al de los ATPs va a haber una página donde se van a escribir todos los que requieran todos los que cumplan con determinados requisitos los requisitos por supuesto que van a tener una flexibilidad extrema porque entendemos el contexto me preguntaban también y esta respuesta sirve para las guías de turismo los guías de turismo entendemos que están en una situación compleja entendemos que muchos están enmarcados en lo que es relación de dependencia de los que sí han sido inscritos en los ATPs como comentaba recién en el caso por ejemplo de agencias de viaje que más del 90% del total de los empleados sean inscritos en esas agencias de viaje pero entendemos también que hay mucho contrapotista mucho monotributista y entendemos también que muchos han accedido a los beneficios del Estado en sentido estamos pensando en lanzar una línea en sacar una ayuda especial para todos los guías de turismo que hayan quedado afuera o que de alguna manera no estén contemplados por todas estas variantes que son muchas que abarcan como les contaba recién un universo enorme del sector por supuesto que hay cosas puntuales que lo voy a ir aclarando en base a la pregunta puntual de algunos diputados de la industria del chocolate en Bariloche bueno ahora lo voy a ir aclarando específicamente porque todos esos casos los fuimos tomando decía el presidente de la comisión que una de las de las cuestiones más importantes era la relación con la FIP con la FIP estamos trabajando mancomunadamente inclusive en el día de ayer presentamos las excepciones de todas las empresas que habían quedado por algún motivo excluidas de los ATPs y que nosotros considerábamos que tenían que acceder así que esa relación con la FIP es permanente y también con el gabinete económico del cual a veces participo yo personalmente el gabinete económico es el que designó el decreto en el cual se declaran actividades como esenciales o no esenciales había algún diputado también que preguntaba por la ley de emergencia porque no se había incluido el turismo bueno la ley de emergencia se incluyeron todas las creo que queda claro que quedaran todas las actividades comprendidas después hay un proyecto del diputado Cornejo y del diputado Mena que habla de declarar la emergencia económica de la actividad yo por supuesto que veo con buenos ojos el proyecto me parece que habría que sentar también a una habría que convocar esa mesa de trabajo para terminar de definir a la FIP digamos para entender cuál sería el impacto fiscal cómo podemos terminar de darle forma a eso me parece que en eso tenemos que ser responsables y tenemos que como respondí antes cuando hablé de proteger los derechos de los consumidores y también de proteger los trabajos los puestos de trabajo y las empresas en este caso creo que es lo mismo que tenemos que lograr un equilibrio en el cual el impacto fiscal no sea tan duro que también es cierto y el planteo es lógico que hacen ustedes en la ley que la verdad que el sector va a estar muy complicado para pagarlo y acá me meto más en el tema tributario y una pregunta de una diputada que me preguntaba por los vencimientos por las moratorias y por qué sucedía cuando en un plan en una moratoria se caía una cuota y se creía que se cayera todo el plan nosotros ya de este tema lo hablamos con AFIP tenemos la esperanza de tener una respuesta favorable porque más lógico es que en este contexto las empresas no puedan pagar las cuotas en las moratorias entendemos que y ustedes lo sabrán y lo notarán el espíritu del gobierno nacional es absolutamente flexible y es un espíritu de ayuda de colaboración de resguardo de estas empresas y sobre todo como contar principio específicamente de esta actividad que fue recibida por el presidente en Olivos me preguntó la diputada Alejandra Vigo de Córdoba si podía creo que porque no la escuchó o porque en algún momento hablé del turismo estudiantil se cortó la señal pero decía que hoy en lo que estamos trabajando nosotros es la posibilidad de que viajaran de que esos viajes efectivamente se hicieran porque la verdad que si no se hacen tener un gran perjuicio no solamente para todos los padres que han pagado durante todo el año que en el ingreso grande para muchas fuentes de trabajo para las economías regionales que sabemos que representa un ingreso grande entonces estamos tratando de buscar la forma de que esos viajes se hagan no es fácil porque es el año en el cual menos clases va a haber habido entonces tenemos que buscar la forma de ser ingeniosos para que esos viajes se puedan hacer para que los chicos vean la menor cantidad de clases posible y en eso estamos trabajando con el ministro Trota estamos trabajando también con el sector privado de la mesa de la Federación de Agencias de Viajes y con algunos representantes del turismo estudiantil también para ver cómo podemos lograr ese universo grande de más de 140.000 estudiantes que viajan entonces tenemos que buscarle el momento y la oportunidad para que se pueda realizar ese viaje y no es un gran perjuicio lo repito porque creo que en algún momento de la exposición anterior quedó o quedó con mala señal no sé si mía o de algún diputado la diputada Estela Fernández de Chubut planteaba la cuestión de los centros invernales y me parece que esta pregunta abarca todo lo que tiene que ver con la temporada de esquí con la temporada de ballenas una respuesta que abarca varias de las preguntas que ustedes quieran estamos en contacto permanente con los centros de esquí sabemos lo que representan para las economías regionales desde ya además está decirlo que la voluntad nuestra es que se puede hacer yo espero que por lo menos podamos tener algo de temporada de esquí hoy sinceramente y esto se lo transmití también a la cámara la cámara el presidente de la cámara porque acá lo único que no está permitido es esperar falsas expectativas hoy lo veo muy difícil creo que si pudiéramos tener una temporada de esquí una temporada invernal sería muy sobre el final del invierno esa es la sensación que tengo hoy en base a las reuniones que vamos con los especialistas con los epidemiólogos y con el gabinete de salud ojalá que lo podamos hacer la voluntad nuestra y la intención es que se pueda aunque sea tener una parte de la temporada invernal hoy no lo veo fácil me preguntaba la diputada Gabriela Burgos de Jujuy bueno me preguntaba cuándo se iban a ejecutar las medidas como le dije recién la medida más importante la más ambiciosa que tiene que ver con el impuesto país y con los créditos del BID el impuesto país como ya conté como ya expliqué están los proyectos ahora ida y vuelta a provincia con los equipos nuestros pero ya están los fondos disponibles lo que tiene que ver con financiamiento internacional está muy avanzado seguramente en las próximas semanas espero yo a tenerlo para que las empresas empiecen a poder calificar para este crédito pero va a ser de manera inmediata cómo se va a repartir de la misma forma que se están repartiendo me parece los ACP digamos desde ya que va a haber una consideración en cuanto a cuánto representa el PBG de cada provincia no es lo mismo una provincia en la cual representa un porcentaje alto del PBG de turismo en la cual prácticamente no representa nada pero eso creo que se equipara solo en el momento de pedidos de ayuda que haya y de cantidad de empresas que las soliciten tengo también al diputado de Santiago del Estero que me me preguntaba Ricardo Dayúvez que me preguntaba sobre el comité de crisis y sobre la importancia de que ese comité de crisis tenga representación representación regional a mí me parece que es una posibilidad concreta que así sea la verdad que como está planteado el comité de crisis tiene sector privado sector público integrantes de las regiones del CPT del Consejo Federal de Turismo habría que ver si ese comité de crisis eventualmente trae las propuestas a través de estos representantes del Consejo Federal de Turismo yo creo que eso sería lo más lógico porque si no sería muy grande el número de integrantes del comité de crisis sería muy difícil hacerlo dinámico y ejecutivo el diputado Héctor Stefani de Tierra del Fuego y el diputado Manuel Caparrós las dos me hablaron de la resolución de la NAC que prevé los vuelos del primer septiembre bueno lo he explicado hablaba de la posibilidad de tarifas subsidiadas en esto quiero destacar algo que no lo dice la primera exposición el rol estratégico y fundamental que venía cumpliendo y que va a cumplir después de la pandemia de las líneas argentinas mejorando la conectividad de nuestro país poniéndose absolutamente en sintonía con nuestro plan estratégico de incrementar el turismo receptivo hemos anunciado antes de que suceda esto más vuelos desde Brasil a Bariloche hemos incrementado las frecuencias a cada una de sus provincias y eso tiene que ver con un plan estratégico y con cómo la línea de bandera está absolutamente en sintonía con los intereses nacionales me preguntaba y acá voy a cuestiones específicas que por ahí son muy puntuales de cada una de las provincias la diputada Lorena Matzen me hablaba de los chocolateros bueno ya nos ha llevado un pedido específico de la cámara de la cámara que los nuclea lo hemos presentado al Ministerio de Producción como una excepción porque entendemos que claro al estar mal mal codificado digamos en la FIP al estar como alimentos de de afuera porque es claro una actividad claramente turística me preguntaba y esto también sirve para como le aclaré a uno de los diputados que preguntaba sobre la posibilidad de acceder a TPE de empresas nuevas salió hoy en el boletín social y las empresas que no tuvieron registros en el año anterior van a acceder a los ATPs me preguntaba también la diputada Lorena Matzen por una obra específica la bajada náutica en la gruta bueno hay un presupuesto importante de nuestro Ministerio para volcar a obras turísticas es una decisión provincial a dónde qué proyecto presentan tenemos el diputado por Córdoba Héctor Valdazzi me ha hablado de la ley de emergencia económica lo conté la diputada Mayra Cresto el plan de turismo interno en lo que tiene que ver con el plan de turismo interno nosotros coincidimos con la diputada Cresto yo creo que lo primero que se va a reactivar por razones obvias creo que el turismo regional también se va a reactivar rápidamente y en ese sentido como les conté antes estamos trabajando en un observatorio el observatorio tiene como finalidad detectar oportunidades comerciales que es decir detectar un poco un poco la sensación que los sentimientos que está pensando la gente para el día después de la pandemia si está como conté también está con voluntad de viajar si está con voluntad de subirse un avión digamos esto la crisis esta pandemia reconfigura todo reconfigura la economía reconfigura el sector yo creo que hasta puede reconfigurar la forma de viajar entonces estamos desde el sector hemos creado un observatorio desde el ministerio hemos creado un observatorio específicamente para entender eso porque nosotros creemos también que una de las primeras cosas que va a reactivar es el turismo interno por eso como conté antes estamos trabajando en estos protocolos para que el sector privado se pueda adaptar eso nos parece que va a ser muy importante el diputado Federico Samarmide hablaba sobre una moratoria de la FIB como dije recién estamos trabajando en esta posibilidad de entender los plazos en que no se caigan las moratorias de gente por una cuota impaga nos parece que es un planteo absolutamente insensato somos muy optimistas en ese sentido la diputada Virginia Cornejo me preguntaba por una cuestión de energía entienden me preguntaba en realidad por una cuestión de servicios yo entiendo que eso la quiere específicamente a lo que tiene que ver con el servicio eléctrico con la energía es un problema que me han planteado mucho sobre todo de la parte de la minería porque bueno vienen pagando por una cuestión de capacidad instalada entonces pagan aunque no usen eso se si lo pudieron ver eso fue aclarado por lo menos por las empresas las grandes distribuidoras de capital Iramo-Aires van a pagar solamente por lo que consumen de forma nueva que no tengo mal entendido salió ayer eso es algo que tiene que ver con el sector pero tiene que ver también con con otras actividades a las cuales le estaba pasando lo mismo me preguntó por el aeropuerto del Palomar yo le quiero decir que nunca fue la voluntad del gobierno cerrar el aeropuerto del Palomar la noticia que salió oportunamente tenía que ver con que el concesionario consideraba abandonar la explotación pero nunca fue la voluntad de cerrarlo pedía que me manifieste en ese sentido lo digo claramente me preguntaba también por nuestra consideración sobre las low cost yo lo he hecho público yo creo que cualquier empresa que viene a invertir a la Argentina tenemos que tenemos que recibirla tenemos que alentarla tenemos que generar las condiciones para que pueda venir para que pueda tener trabajo para que pueda instalarse en Argentina y eso creo que es una respuesta clara a qué pienso sobre la política de las low cost por supuesto que también creo que tiene que haber normas claras por supuesto que también creo que el rol de la unidad es estratégico pero creo que una cosa no es la otra creo que con esto he respondido he respondido las preguntas de todos los diputados si no me equivoco no queda no queda ninguna ninguna por responder déjeme déjame por favor Alfredo decirle algo que no le dije en la primera exposición y que me parece importante el ministerio tiene dos grandes unidades turísticas una en el Valsa y una en Chapadmalal que son icónicas para la Argentina que son icónicas para el turismo social y esas dos unidades fueron puestas a disposición de la provincia de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires y han sido readecuadas para ponerlas al servicio de los gobiernos provinciales justamente en la crisis del coronavirus hemos logrado tener más de 700 plazas en Chapadmalal que van a ser usadas seguramente ojalá que no pero es muy probable que sean usadas en la crisis en la administración que tiene que hacer la autoridad sanitaria por eventualmente insisto creo que no pero si eventualmente el sistema sanitario lo requiere hemos puesto las unidades turísticas al servicio de los gobiernos provinciales y las hemos adecuado para eso me parece que es un dato importante también de cómo hemos trabajado en este tiempo y de cómo también esta pandemia nos ha hecho reorientar todo como tal principio resignar partidas presupuestarias y también poner la cabeza en la reconstrucción del sector en el sostenimiento del empleo que genera el sector en el sostenimiento de estas empresas que generan más de un millón de puestos de trabajo y también en cómo desde nuestro lugar ayudamos al control y a combatir esta pandemia bueno muchas gracias ministro hice un repaso rápido pero algunas cosas pueden haber quedado sueltas como los derechos autorales etcétera ¿no? este y no será nuestra nuestra última reunión y mucho más durante la pandemia y post pandemia que será peor todavía ¿no? será mejor tengo esperanzas pero será peor para nosotros porque debemos hacer mayor esfuerzo ¿no? el poder ejecutivo por supuesto y nosotros desde el congreso así que desde ya le solicito vehiculizar reuniones con el gabinete económico sobre estos temas y para que podamos interactuar más y llevar ideas y por supuesto escuchar las que tiene el ejecutivo al respecto y que nos permitan ir mejorando la situación del sector para beneficio de todos los argentinos así bueno desde ya muchas gracias y quedamos a disposición sobre los temas que hayan quedado sueltos luego le vamos a hacer un informe que se lo haré llegar yo en todo caso para futuros intercambios muchas gracias y muchas gracias gracias a todos los diputados y diputadas por la participación y al ministro gracias y contacto permanente bueno cuenten conmigo para para esta para esta modalidad y hagámoslo periódicamente me parece que para nosotros es enriquecido escucharlos me decía también alguna diputada la posibilidad de tener un contacto un contacto cumplido con parte de los diputados por supuesto que cuenten con eso de todas maneras les quiero remarcar y les quiero volver a decir que estamos en permanente contacto con los ministros de cada una de las provincias escuchando la problemática de cada una de cada una de ellas pero de todas formas me parece que es una instancia que es enriquecedora y la dejo abierta para hacer reuniones periódicas perdón presidente ¿puedo pedir algo? una cosita nada más al ministro si puede si se puede desglosar ministro por provincia la información así podemos trabajarla nosotros en cada una de nuestras provincias y sobre todo reiterarle esto de las ATP que lleguen también a las agencias hay muchas agencias que son agencias familiares y necesitan realmente del apoyo del ministerio ponerme a disposición por mi provincia por lo pronto pero para lo que necesite pero específicamente pedirle encarecidamente que las low cost sigan funcionando que Río Negro y todas las provincias de la integral las necesitamos y sobre todo que las ATP lleguen a todos los que están necesitando del sector que están realmente en una muy grave situación gracias muchas gracias un saludo para todos gracias ministro y a todos gracias gracias a ustedes un saludo gracias presidente gracias ministro gracias presidente gracias a todos